Hace ya tiempo te ando buscando, deambulando por la eternidad Arduo camino que me trajo a este lugar En tu mirada escondes la magia, canta conmigo si tienes valor Yo te ofrezco la belleza de un mundo mejor Donde el cielo tribuna un capítulo lleno de color Y la pena nunca salteará su hambre allí Sígueme y los cielos se harán, eco de este gran amor Junto a mí el sol siempre brillará, reinarás en mi corazón Es mi promesa, ten por certeta, nunca solo te vas a sentir Sigue el compás de mis palabras, late junto a mí Las montañas y el bosque siempre a ti te protegerán Y la magia de la luna tú te velará Sígueme y los cielos se harán, eco de este gran amor Junto a mí el sol siempre brillará, reinarás en mi corazón Sígueme y los cielos se harán, eco de este gran amor Sígueme y los cielos se harán, eco de este gran amor Tu serás, eternidad, y abrazad a mi corazón ¡Gracias! Sígueme y los cielos se harán, eco de este gran amor Por tu aviso siempre brillará, reinarás en mi corazón Sígueme y los cielos se harán, con su danza nuestra unión Tu serás eternidad, mientras suene mi cantar